Música Que pasa ya vale, estamos aquí un día más con todos vosotros Y bueno, estamos en el... TIF En el capítulo número 3 y bueno, nos habíamos quedado aquí en la torre del reloj En nuestra base Y bueno, vamos aquí a pasar al siguiente capítulo Mercado de piedra, ¿quieres ir a este distrito? Sí Y a ver, si no se traba como el otro día Me di cuenta al renderizar el vídeo Que el otro día, en el capítulo 2, cuando se me trabó el juego No entiendo todavía el porqué Cuando terminé de abrir la caja fuerte y se me trabó el juego No cogí lo que había dentro de la caja fuerte Vamos a callarnos a ver Vale Que le amen el blason y que lleven un carro Vale Vale Vamos a llegar allí Vale A ver A ver A ver A ver Aquí, creo que por aquí No soy ningún balador Se vuelve a la torre del reloj Exacto Connexion loss Vale Cabe, no tengo que ir al internet Está igual Un poco igual Es que estoy en Tinepeak Y para no desconectar mi de server Pues me crea otra sala Vale A ver La botella, siempre puede ir bien Para quien uno ve Vale El alumno me gusta La flecha es por usarse para romper las poléfonas que ya te alcanza. No sé por lo que voy por aquí, pero bueno. Voy a probar un poco el mapa, ¿no? Vale, vale. Me acabo de piedra. Una forzada cerradura. Es como una especie de... ¿no? De sandbox. No, no lo sé, no lo sé. Salud. Bien. A ver si no se entraba nada. Quiero abrirlo. No sé, voy a probar el mapa. No sé, voy a probar el mapa. No sé, voy a probar el mapa. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Aquí. Algo... De detrás hay algo, eh. Se ve. Vale. Perfecto. A ver. Abrimos. Y... Ahí está. Lo librado, tiene que haber algo, pero bueno. ¿Qué es esto? Me asusté, güey. ¡Hemos tenido 10 North Crest! ¡10! Y este es el peor de todos. No puedes culparlo por la tenebra. Y de que su guardia sea el mazón. Aquí podemos entrar. Bueno, vamos a la misión. No vamos a detenernos, vamos a poner el cronómetro para que no sea muy largo. Ya damos como unos 5 minutos. Vamos al burri. ¡En un rato! Vamos a abrir. Vamos a intentar pasar por aquí. A ver. Ya de por sí las luces. Vamos a explorar con cierta... Con cierta... Con cierta silla. Vale. Ahí. Parece esto ser la casa de alguna familia noble. Sí. Es un rato. No va a instrucción. No va a instrucción. No va a instrucción. No va a instrucción que sí. Está el interruptor de la luz. Por la luz. Por la luz. Vamos a esto. Vamos a esto. Nada. 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 Ahí se nota cuando pone la mano. Antes, sí. Al abrir. ¿Lo ves? Sí. Se nota que hay algo. Aquí hay una caja fuerte que vamos a abrir. Obviamente. Es de las chungas, eh. Vale. Otro más. Nos faltan dos, eh. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Perfecto. El último no lo acabemos al final. Agila. Ahí hay alguien, eh. Bien. Ya me vino el internet. A ver. Metemos. Jugó. Un busto. De un maronero de un maronero. No, 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 no. Si es este para mi miniatura hay un devono. Vamos a subir. Esto no se puede abrir. Así que tengo que dejarlo por aquí. Si, yo voy a tener que... hacerlo un cuadrante. Se cierra. Vamos a bajar. El color de cuello. Vale. ¿Sabes qué he hecho de menos? El venido a cascos de caballo. Te doy toda la razón. Hace lejos que no como un buen potaje de carne de caballo. Perfecto. Taberna. El Burrik Tujid. Si. Quiero entrar. Cargar. Cargando. Consejos. Semina estanterías. Cuadros y paredes. Nunca se sabe lo que puedes encontrar. Voy a poner los cerradores para meter pulsador. Vamos a ver la cinemática. Yo habría escogido el bote de encurtidos. Pesa mucho más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veo que sigues sin usar una puerta. ¿No vienes a verme? ¿No me escribes? Pensaba que os habían matado a ti y a Erin en el ataque a la mansión. No. ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé. No lo sabes. Sí. Muy bien. Olvídalo. No pretendo averiguar dónde has estado el último puto año. No hay tiempo para esto. Especialmente con el nuevo arancel del varón sobre el opio gracias a la enfermedad de la tenebra. Por no hablar del impuesto negro del alguacil mayor exprimiéndonos a los emprendedores. Si tienes un trabajo para mí, te escucho. ¿Seguro que quieres hacerlo? Bueno, se trata de lo siguiente. Necesito que traigas un anillo. ¿Te vas a casar? Nunca más, ¿eh? ¡Pájaro de mal agüero! Te juro que algún día te convertiré en un sombrero. ¿Y perder al cerebro de la banda? Me estoy quedando sin dedos. Eh, vaso. El trabajo. Sí, sí, sí. Bien. Pertenece a un hombre llamado Cornelius Gribbs. Es uno de esos tipos remilgados que nunca pisaría una boñiga con las botas. ¡Ah! Ah, aquí tienes. A ver, a ver, a ver. ¿Y el truco? Eh... está muerto. Soy ladrón no profanador de tumbas. Hace poquito que murió. Mi fuente dice que nunca se quitaba el anillo. No parece un reto muy difícil. ¡Ah! El reto. Llegaremos hasta él antes de que lo recojan los carreteros. Se rumorea que han estado llevando cadáveres a esa vieja fundición cerca de Cenicia. Por algún motivo está llena de guardias del varón, así que... Es mejor ir caminando. Está pasando por la vieja capilla. Y, eh... no la cagues, Garrett. Algunos debemos pagar nuestros impuestos. Nadie graba lo que no puede coger. Sí, 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 sí. Salgamos de aquí. ¡Y usa la puerta! ¡Por favor! Sí, hombre. Y otro pájaro. Aún así... me alegro de verte. No necesito descansa. No necesito descansa. No necesito descansar. Nada que te llame la atención. Exactamente. Nada que te llame la atención. Noticias... Si necesitas herramientas... Ya veremos quién triunfa. Northcrest quiere que seamos pacientes, pero ya hemos esperado mucho. La ciudad está enferma. No muramos con ella. ¡Reuníos, amigos! ¡Reuníos! Tengo algo que satisfará todas tus necesidades. Ah, vale. Un mercante. Flecha de agua. Me interesa muchísimo. Un par de recursos. Amapola. Comida... Nada. Bomba llegadora... No. Flecha de Roma. Se rompe a impactar y están diseñadas para interactuar con entornos y estrictas sin agastar. Esto sí me interesa mucho. Flecha de fuego. Flecha de agua. Tengo bastante dinero. La verdad. No puedo permitir. Las de fuego son las más bajadas. A ver que hay por aquí vender recursos. No, esto no. Un par de herramientas y mejoras. Ya ve inglesa. Capacidad del K. Cargillac. Salida de ganzúa. Vamos a comprarlo. Y equilibrio del arco. Corsa de tiro. Corsa de cuero. Corsa de cuero. Vale. ¿Y esto qué es? Comprar gangas. Buena suerte. Sonriente. Cargha que hermoso. Aceite de... De la yenda. Esto sí me interesaría eh. Las cosas de flecha ancha y las... Voy a comprar. Pero mucho. Cargha. Cargha. De musgo. Bueno y va. Después vamos a comprar más de cabeza ancha. Y dentadas. Como son las dentadas. No están aquí. Y como no hacen ruido. Me interesan. Y... Vamos. A ver cuánto costaba. Capacidad del K. De cargillac. 600. Vale. Hasta la próxima. Bueno. Parece que los libreas negras intentaron desahuciar a Mortimer. Vaya un trabajo que no me gustaría hacer. Mucho. Y la tomó con ellos. Así que le dieron una paliza. Bueno. No se lo buscó. Y no se lo metieron en un carro. Y ni siquiera estaba muerto. A ver vale. Vamos a ver. Mercado de piedra. Quien es esta gente. Sí. Debería haber un mapa. O creo que hay. Aunque las flechas se deshagan a la gente y también se ponen tiso para afagar. Fuentes. Vale. Mapa. Mapa. Oh. El juego se apague. El humo mantiene a la tenebra alejada. ¿Sí? Entonces estamos bien protegidos después de tantos años respirando humo en la planta. Tos y cosas muy asquerosas en mi época. ¿Recuerdan la colección del viejo Tali? Ah, no era así. Voy a correr. Un curandero le pagaba dos peniques por ganar. Cuidado. No hay prisa en este juego. Están en la zona obrera por así decirlo. No hay prisa en la zona de la gente pobre. Y aquí tenemos que caminar de distrito. Ah, un habitador para que... Ese era el último. Mañana habrá más. Empiezo a pensar que estos han tenido suerte. ¿Suerte, eh? Vale. Algunos de estos acerebrados se muerden la lengua para detenerla. Vamos a buscar tesoros a ver si... Los ojos son los oídos. La suerte evita esta ciudad. La antigua capilla de la ladera del luto. Corte de la reina de los mendigos. Ya vamos a leer el periódico. Si... Y esto lo podemos apagar. No se me echas. No se... No se me echas ni... No se te hagas nada. No se me echas ni... Joder. Buenas suertes, eh. Vale. Ahí hay que entrar. Antigua capilla. Si. Y aquí es donde está el problema en los guardias. Eso nunca mola. Ahí está jugando en ajedrez. Una noche solitaria. Son las mejores. Ay, Garrett. Recorres una senda que pocos quisieran. Es la única que conozco. Más bien. Ya sabes lo que se dice de mí. ¿Que te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? No de todo. Solo de lo importante. Está parece una reina. ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? Más o menos, creo. ¿Se atende para que venga aquí? ¿Verdad? Hace un año estuve en la mansión Northcrest. Algo salió mal. ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Dímelo. Hace un año, unos hombres que creían saber más intentaron controlar para sus propios fines algo que no comprendían del todo. El equilibrio se trastocó. Todos lo notamos. ¿Esa es tu respuesta? Cuando mis mendigos te encontraron tras el accidente, te dieron por muerto. Pero no lo estabas. Así que curamos tu maltrecho cuerpo y te llevamos a la ciudad para mantenerte a salvo mientras aguardábamos. Pero... Justo después de que apareciera la tenebra, algo empezó a despertarte. Era hora de devolverte a casa. Esta ciudad se enferma. Te lo contaré todo en su momento, si optas por escuchar. Ten cuidado. En las sombras hay cosas peores que tú. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo sí? Vale. Nuevo punto de concentración. Haz una donación de oro a la reina para recibir punto de concentración. Como aumento mis habilidades de contra... Aquí, vale. Presente el jugador. Recuso. Torro jadísima. Vale, nada. No lo puedo fabricar yo, ¿no? Vena. Gangas. Caraj, caraj, carjack. Vente mejora. Vale, vale. Esto es lo de esto. Mejora de concentración. Intuición. Habilidad para detectar la ubicación de... Sí, botín es unico. Habilidad para buscar rápidamente los múltiplos de una persona en un sentido. Combate. Dos y da eficacia. Dos y da eficacia. Girador. Y sigilo. Me interesa esto. Desbloquear. Una donación de oro mucho. Tengo que decir... Tengo que decir cuánto oro. Parece que quieres algo. ¿Qué es lo que te aflige? Que va a ser... Va a 150 de oro. Adiós por ahora, Garrett. Vamos a usar la concentración. Acción es... Normal, teclado. Si hay que armar teclas. La F. ¿Y esto sería? No sé. Polvo el polvo. ¿Quieres iniciar este capítulo? Sí. Vale, pues terminamos el capítulo 1 en el capítulo 3. Más o menos. Bueno, en el blau polvo. Esta no es la ciudad que conocí. Recuerdo lo siguiente en la mansión... Northcrest. Como si hubiera sido el ritual. Coger la garra. Elín cayendo y muriendo. Nunca lo olvidaré. Pero también... Pero ahora hay enfermedad en el aire. Y me voy a tener acá. Vamos a ver la cinemática. Señores. Llevamos arrastrando cuerpos desde el alba. Solo queremos acabar hoy. ¿Has oído este cloacero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro. Y no ha de ir en él. Me he cansado de viajecitos en carro. Encontraré un modo de entrar. Bueno, y es un puesto de botaje cerca. Buenísimo. Es una puta cuerda. Es una puta cuerda. Y tú te tiras. ¿No es el colmo? Buenísimo. Es que me encanta. Vale, pues... No, no me voy a recuperar ni de nada. A ver. Algo no va bien. Esa era para comer. Vale. Perfecto. Me tengo una ya ingresa. Joder puta. Me estoy gastando todo el dinero de cerveza en medicinas. No se puta. Es que se arruinó. Vale. Creo que puedo subir. Sí, señor. ¡Qué hambre tengo! A ver. Sube. Y no, Gima. Se te oye en los partidos. A esto lo llaman trabajo. Procura que ese maldito perro no ladre y avísame cuando acabe el turno. ¿Quieres? ¿Cómo puedes dormir en un lugar así? Y el alguacil también está aquí haciendo rechinar sus dientes y su maldita pierna. Observa y aprende. Observa y aprende. Atraparemos a todos los dirlos de la ciudad y los colgaremos en fila. Tío, 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 tío. Hay que buscar. Apagar el fuego. A ver si le podemos dar. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Mi muro de hambre. Una botella con ese tazo. Se va. Tío, tiene un monodero. Para, para, para Aquí se hago ruidoso en el collar Estoy fuerte Necesito dormir Lo otro no lo voy a robar Algo no va bien No te sobraba, lo sé Pero no No, lo tengo que forzar Vale Perfecto, hasta ahora todo bien Bien Aquí hay un relaje Y por aquí Y por aquí Y ya está, es que, mira eso Aquí hay una Y ya Y por aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y por aquí No hay nada No hay nada Un garretto Erin Estoy loco Hola Ahora podemos entrar Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tirados Me pregunto que tendría Aquí fuera no Cerebro de potaje Vale Lo hemos traído en carro Con toda la delicadeza posible Lo... Lo vais a tratar No hay nada 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 ¿Qué? No hay nada A ver A la izquierda Un cambio Estoy seguro de que lo escondí aquí Mierda, no lo encontraré en esta oscuridad Por las tumbas de los dioses Por los dientes de Rork Si no son los cadáveres, son estas enormes marionetas ¿Maniquíes? Había venido a buscar un cuerpo, pero no de estos Vamos a subir aquí Porque se baja la visión, la comida, perfecto Aquí plata Vamos, a ver, que te has metido en sitio más pequeño A ver, que me dejo a esos pasos Es que, pum Me tiro para aquí, para abajo Esto no se consideraría respeto ni en un matadero El pobre Cornelius ya debe de estar en la cadena El mejor modo de encontrar a Cornelius será jugarme la vida en la cadena Vale, estoy mirando Opciones Y vale Pues bueno Eso ya lo haremos en el siguiente episodio Vamos a dejarlo aquí Con este maniquí de fondo Y de estos guardias Mi plan es venir por aquí Pues bueno, eso Espero que os haya gustado Que le deis al like Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Un saludo Y adiós Vamos a guardar antes Que no pasa nada Y ya está Pues eso Espero que os haya gustado Que le deis al like Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Un saludo Y adiós